hola qué tal te saluda tu amigo pues quién más mira el guapérrimo ya viste qué guapo me veo el día de hoy y hoy estoy desde el majestuoso estadio morelos mira la panorámica que tengo allá atrás y hoy he decidido y he venido a comprar mi playera del atlético estuvo mano pero adelante no voy a poner la canaria mano así es que vamos a la tienda que abre los lunes miércoles y viernes de 12 a 5 en la tienda de deportes morelia shop ahí los vamos a encontrar lo que es la playera canaria vamos a comprarla y en un rato regresamos ahí nos vemos para ver cómo me veo yo creo que me voy a ver más guapos y yo de por sí con esto me veo re guapo no cabe duda nada y luego con la del amarillo y la del rojo mano que un perrón me veo un saludo para todos ustedes y vamos a la tienda de sex shop a comprar nuestra playera del glorioso atlético morelia ya baby ahorita los veo hola pues ya estoy aquí de nuevo nuevamente mira ay ay qué rápido no yo soy veloz y ya tengo aquí miren mi playera de la marca queuca del atlético morelia mano ahora sí ya ay canario de corazón hasta la muerte mano ya lo sabes apoya al canario mano tú que estás aquí en morelia michacán hay que apoyar a mi equipo mano el atlético morelia no por nada ahorita somos líderes mano como debe de ser morelia siempre debe estar arriba mano yo confío que pronto vamos a regresar a primera división primeramente diosa el coloso va a volver a vivir los colores rojo y amarillo ese ay 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 déjame pongo mi playera de una vez para ver qué tal me veo no ya baby ya quiero verme más guapo si de por sí ya estoy mano yo creo que con la playera mira voy a aparecer un lati lover ese ay 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 ahorita te veo déjame pongo mi playerita eh eh a vivir mira nomás mano y ahora sí ya estoy enfundado en la piel roja y amarilla mano eh como debe de ser mano mira nomás que te dije que hasta más guapo me iba a ver mano si ya vi que era si ya era guapo ahora sí re guapísimo mira nomás con este hermoso escudo chula de equipo del atlético morelia mano y hoy desde aquí desde el mítico estadio morelos vamos a platicar añoranzas de este grandioso equipo atlético morelia ya mano que en los noventas ay 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 por cierto el 9 de abril ya cumple aniversario el estadio morelos mano eh ya ay como debe de ser mucha historia que tiene mi equipo del atlético morelia mano quien no se acuerda ya del pelufo mano no te acuerdas del pelufo ay 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 aquel güero de julio franco mano en aquellos años de los ochentas mano carlos julio acevedo ay 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 cuantas cuantas remembranzas se vienen a mi memoria mano tu te acuerdas de un greñudate que tenía acá el atlético morelia que se llamaba colmenares mano ay 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 ese greñudo mano quien no lo recuerda y también a mi amigo héctor porcayo ese lateral chaparrito mano eh a viviros acá acá un todo un Jordi Alba el porcayo mano de aquellos tiempos mano que gran historia tiene y que gran riqueza tiene este equipo llamado atlético morelia mano para que lo apoyes mano hay que apoyar a este equipo mano hay que darle con todo mira así como el guapo yo sé ya tiene la playera del canario ahora sí hasta más guapo se ve mano eh quien no recuerda todas esas añoranzas mano del atlético morelia cuando vino aquí mano muchos jugadores como que venían como cartuchos quemados al canario mano te acuerdas entre ellos el sur y le ves mano mano que ya no lo querían de las chivas mano y llegó el morelia y levantó como la espuma ay 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 como no quien no me acuerdo te acuerdas de Juanito Morales también ese habilidoso del cruz azul ay 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 que también igual ya lo habían hecho como cartucho acá quemadón vino al morelia y también se hizo grande acá Juanito Morales que me puedes decir de Edgardo Fuentes ese central chileno también de la máquina que también pasó acá las filas del atlético morelia y también creció como la espuma mano sin recordar a Javier López Malo o no no sé si te acabas de López Malo también ese gran jugador mano del atlético morelia que también venía del cruz azul tantos que han venido como refuerzos al morelia y aquí se han hecho grandes mano que me cuentas de el abuelo Azuara mano que venía de Tigres también ya como cartuchote acá quemado y también ya pum pum arriba todo el abuelo Azuara acá en el estadio venezolano Carranza dando sus pininos mano sus últimos alientos mano eh cuántas cuántas vivencias tengo yo mano de mi equipo del atlético morelia mano al que tanto quiero con todo mi corazón ojalá acá la directiva me deje acá grabar videos dentro del estadio Morelia mano para llevar acá todas las incidencias de los aficionados de los que sí somos verdaderos aficionados al canario mano ay 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 no como chaqueteros por ahí que andan por ahí ay ay puro aficionado de corazón mira aquí va eh para que vengas a la tienda de deportes aquí en el estadio Morelia los lunes, miércoles y viernes de 12 a 5 de la tarde aquí vas a encontrar tu jersey del canario el de visitante el de local tus acá rompedientos tus gorras mano tus acá tus bandas tus bufandas todo tiene mano tiene una gran variedad para que vengas mano y compres y adquieras toda la mercancía de Atlético Morelia qué más le puedo pedir a este glorioso equipo siendo las 12 del día mano quién nos recuerda los partidos allá en el estadio venezolano Carranza te acuerdas de de otro cartucho que van hablando de puros cartuchos que llegaron aquí y se hicieron grandes mano ay 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 te acuerdas del Sammy Rivas quién no como el atleta hola como está arriba arriba el Morelia como no a hui hui como debe de ser ya sabes ir a los verdaderos aficionados siempre presentes y amando al canario y te decía del Sammy Rivas te acuerdas de ese Sammy Rivas mano ese Sammy Rivas que era acá adelante pero que también acá llegó llegó de las chivas y acá y como creo que te lo dije también el Zuli le des mamá no el Zuli llegó aquí también siendo ya acá si ya no lo querían en las chivas ya que ya porque ya iba de salida ya estaba viejo y la fregada y llega el Morelia en una temporada préstamo mira ay 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 los levantamos como la espuma como no como lo que hace el canario aquí los revive mano y los hace grandes mano y luego ya la chiva ay si siempre si me lo voy a llevar ay 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 chaleta con ustedes aquí nos recuerda también aquel aquel extremo que se llamaba que venía procedente de los pumas Germán Tello ¿se acuerdan de Germán Tello? ay 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 aquí también igual mira pum 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 arribotota la rompió y luego luego otra vez ay que regresen los pumas ay 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 que ya ya la fregada ay 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 ya saben que más hay muchos jugadores así que llegaron ah no se hable del mejor como ya lo he dicho siempre el mejor medio campo que ha tenido el Morelia Mario Díaz que venía de allá del Cruz Azul y que allá ni lo metían ni a jugar es más allá ni de Aguador lo querían y aquí yo ay 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 te convertiste en un ídolo Mario como no tractorcito si te reconozco todo lo que hiciste por el Atlético Morelia no te recuerdo mucho mi estimado Mario Díaz donde quiera que estés mira un abrazo acá de corazón de parte del canario como debo de ser eh eh reconociéndote y un saludo también a mi amigo el fantasma por ahí que siempre ahí anda por aquí en Morelia Michacán pero que es un idolazo aquí mano en la ciudad lo queremos mira es de la banda mano un saludo para todos también allá los que pintan las barzas de la locura 81 o todos los aficionados que sé que con cariño realmente pintan barzas mano ahí lo que es en todo mi Morelia mano allá con el escudero del glorioso Atlético Morelia aquí en Morelia sabemos valorar un equipo mano eh eh cuánta grandeza mano cuánta historia eh la que tiene el Atlético Morelia eh no te acuerdas de José Luis el profe José Luis Cázares ese central recio que portaba el número 4 en la espalda mano eso es todo central de lujo a mi amigo Alfredo el golazo pero es que por ahí tiene su tienda de deportes en el centro el 20 de noviembre ahí le va el golazo no importa que no me pague que tiene 20 de noviembre ahí está la tienda de deportes del golazo pero está bien eh el mudo Juárez mi amigo el mudo que el día que aquí precisamente en el mítico estadio venustiano habló el mudo mano metiéndole goles a la América así nomás Dios hizo el milagro hizo que el mudo hablara ese día mano eh y con eso eliminamos a las aguiluchas de la América ya cuánta historia mano eh por aquí por lo que es el mítico estadio Morelos y cuánta historia y riqueza tiene este equipo mano al cual mira lo quiero con todo mi corazón con todo lo que mira como dice Walter Mercado todo lo que me sobra para ti canario eh gracias Atlético Morelia por todas las alegrías que me has dado y los recuerdos de antaño que tuve ahí quien nos recuerda hablando de antaño a Don Nicandro Ortiz mano Nicandro Ortiz Gaspar Ira y Luis Martínez Vigicaña que fueron los que levantaron esta magnífica obra que tengo a mis espaldas el estadio Morelos mano ay 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 y como olvidar a la grandísima Tota Carvajal el 5 copas ay 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 eh legendario entrenador de los canarios del Morelia mano eh ya tanta riqueza que tiene un saludo para ti mi estimado Tota Carvajal si me habéis ido de parte del más guapo mira por cierto Tota ya viste que guapo me veo me veo bien guapo y más con la del canario pues me veo de lujo me veo de rechupete mano como debe de ser aquí estamos y te voy a seguir platicando añoranzas mientras me voy recorriendo el estadio Morelos por las afueras porque ya sabes ahorita pues está cerrado mano pero yo aquí mira vine por la playera del glorioso Atlético Morelia eh un saludo para todos ustedes y ahorita vamos a seguir caminando para recordar más anécdotas del glorioso Atlético Morelia yeah baby del Morelia tenemos campeón lujo yнова Gracias.